hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal mi nombre es ema soy la prima de barbie y vivo aquí en la nueva casa de barbie ring house y hoy voy a tener una pijamada con barbie así que voy a alistarme y a preparar todo para cuando barbie venga a la tarde con sus hermanas ya esté todo listo y poder pasarla bien así que acompáñenme me pondré mis zapatos ya está los adoro porque son lindos color rosa y me ayudan a mantener mis pies calientitos ahora voy a recoger la cama siempre hay que hacer la cama para mantener los cuartos lindos y recogidos y por cierto no puede faltar mi teddy bear oh my god chicos creo que me hace falta un cepillo me siento totalmente despeinada pero ahora vamos al baño ahora lavarse las mezclas en el hueco de jabón y los dientes y ahora voy a peinar ya estoy lista que creen les gusta ahora voy a bajar a desayunar ya está lista que me ha gasto